Bueno, pues estamos aquí con la gran Elizabeth Dupeirón, quien pues estuvo presente como pieza clave de esta puesta en escena, de este monólogo de Humberto Dupeirón. ¿Cómo te sientes? Ya tenemos mucho que no sabemos de ti, Eli. Sí, estoy muy guardadita en mi casa, la verdad, pero no podía dejar de acompañar a mi hermano en esta revelación, en este festejo, en este, ¿qué te diré? Tiene respeto al teatro, a la actuación, a la representación de un actor que de ser un atleta llegó a silla de ruedas y sigue la misma ola. Maravilloso. ¿Qué proyectos tienes, Eli? ¿Regresas a la actuación? ¿También te queremos ver a ti? Sí, pues sí, pero la verdad me ha alejado a raíz de la muerte de mi hijo, me alejé y no sé, es otra etapa de mi vida. Empecé tan chiquita a los cinco años que he vivido mucho y le doy muchas gracias a Dios por el trabajo que me ha dado. Pero ahorita estoy pasiva, quizá en un futuro salga en alguna parte, pero por lo pronto estoy tranquila. ¿Cómo has vivido este duelo de la pérdida de tu hijo, Elisa? No, no, no quiero hablar de ello, es una cicatriz que no sana ni sanará hasta que nunca, mientras viva siempre estará abierta y no puedo, no puedo olvidarlo. ¿Te has apoyado de alguna terapia, de alguna ayuda espiritual, psicológica? ¿Cómo has enfrentado esto el día a día? Porque hay muchas mamás que han pasado lo mismo, Eli. Pues mira, lo único que queda es la fe en Dios, en que hay una justicia y que vendrá Dios algún día a poner orden en este mundo que está muy descarriado. Esa terrible impunidad que sufre en nuestro país, que sufren las mujeres, es terrible. Y bueno, yo creo en Dios y le pido que ya venga a poner orden aquí porque el mal está avanzando mucho, mucho. Y es una pena, pero es mi fe en Él la que me sostiene. ¿Y de salud, cómo estás, Eli? Pues no estoy bien, como tú comprenderás, pero le echo ganas, le echo ganas. ¿Tienes, este, me comentaba ahorita uno de mis compañeros que hablaste del tema de Parkinson? Es algo muy similar, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. ¿Tomas algún tratamiento? ¿Cómo te ayudas? Pocos, pocos, soy muy sensible, no me gustan los medicamentos, me hacen mucho mal. Pero aquí estoy, vuelvo a lo mismo, echándole, echando para adelante y con una sonrisa, porque lo único que nos queda son reírle a la vida, en las buenas y en las malas hay que ir cuesta arriba. ¿Te gustaría, tal vez, llevar tu historia en un libro, en una autobiografía, Elizabeth? Fíjate que sería interesante, pero mi ánimo no... Todavía no, para hacer cosas grandes necesitas tener ánimo. Y ahorita no tengo mucho ánimo. No me gusta que me entrevisten porque no puedo decir cosas preciosas. Pero la vida sí es preciosa. El mar, los árboles, las flores, el aire, el cielo. Hay que mirar el cielo, las nubes, la grandeza, los astros. En fin, es un mundo maravilloso, pero muy, muy agobiado. Eli, muchísimas gracias. Y también me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando actualmente en la Casa del Actor. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando en la ANDA? Se ha crecido conmigo. Se va a pasar. La ANDA tiene que seguir, la Casa del Actor tiene que seguir. Porque es el refugio para muchos que han dado alegría, vida y entretenimiento. No puede parar la Casa del Actor. No puede dejar de ser. No puede dejar de ser contundente. Ya antes me llevaba así, pero yo recuerdo que ya tiene que ser. Preciosa, muchas gracias. Y que gusto verlo. Gracias a ti. Gracias. Felicidades. Bueno, claro, pues el costado es que me ayudes un día y me digas así, papá. ¿Te voy a tomar aspectitos, tantito? Pues al final. Porque acabe, que acabe, que acabe, que acabe. Y no acabe y la gente no sabe. Así. Claro que no. Gracias.